No me he vuelto a encontrarla, después de tan tiempo No me he vuelto a engañarla, yo ya me arrepiento Y estaba tan cambiada, su boca, colgada, color marroto Y estaba tan cambiada, mi desforada, olvidada, maltrada En una palabra, no cuando era No me he vuelto a encontrarla, las que viví con ella Y en busca de una estrella, sin poder ayudar a cruzar Aún te esté conocida, yo me amaba en silencio Te llaman con mi vida, tu poder o me sonó Y así nos dejó en la alma, tu amor y soñamos La misma fuerza que nos trae a tu sueño Y en busca de un odio, antes y durante Y así nos dejó en la alma, de tan tiempo Y después de tanходas irían las que viví con ella En busca de una estrella, sin poder ayudar a cruzar Y después de tanходas irían las que viví con ella Buscándome en la estrella, siempre en la alcalde ¡Vamos! 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 Por eso me doy un reloj, como si pierdo algo la verdad, por eso es otro reloj. Por eso me doy un reloj, como si pierdo algo la verdad, por eso es otro reloj. Por eso me doy un reloj, como si pierdo algo la verdad, por eso es otro reloj. Por eso me doy un reloj. Por eso me doy un reloj.